Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero, en este video te voy a decir una prueba fácil a la batería para que sepas si sirve o no sirve, entonces esta prueba se realiza en autos del año 2004 hacia abajo para que no se desprogramen, entonces que es lo que vamos a hacer, esto lo vamos a realizar cuando tu batería se descarga por las noches, con esta prueba vamos a averiguar si tienes un consumo de corriente o tu batería ya no retiene la carga, si es 2004 hacia abajo repito, desconectas el polo de la batería negativo por la noche, así lo dejas, por la mañana ya que vas a utilizar el auto lo conectas, si tu auto no da arranque, eso quiere decir que tu batería ya no retiene la carga y necesitas una nueva, si si da arranque tienes un consumo de corriente o un corto y necesitas llevarlo a revisar, entonces por mi parte sería todo, suscribanse al canal y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!